Me han dado amigos, buenos amigos, grandes amigos y esos amigos me han dado la posibilidad de comer un vino que no es poco de sí, para mí es como un Gardel la verdad, luego diferenciaste, me lo tomo y no lo tengo en nada en ninguna repisa y no sé qué espera el gobierno de Mendoza o el gobierno nacional para declarar de una vez por todas al Malbec como la bebida argentina por excelencia ¡Gracias! Mendoza 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 Cierra tus ojos Voy a contarte Algo que nunca Te dije antes Mendoza 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 Cuando eres tuya a su lado Hoy lo recuerdo Cómo podía Si todo se va Pasar mi vida Y si todo se va Y si todo se va Pasar mi vida Y si todo se va Y si todo se va Y nada puede existir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rox! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Istitucionario, continúmenos juntos! ¡Dios, vamos, a Dios! ¡Vamos, a Dios! ¡Si, todo el mundo! ¡No! ¡Are! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Malos noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!